Aquí en la vía que conduce Rocafuerte hacia Cruzita, con accidente de tránsito y tipología, pérdida de carril y estrellamiento contra el parterre central. Con este accidente de tránsito, fallece un ciudadano, el nombre es Vélez Santiago, el mismo que está haciendo en este momento, trasladado con el Instituto de Ciencia Forencia del Cantón Manta para continuar con los trámites legales correspondientes, previo a la autorización del señor agente fiscal del Cantón Puerto Viejo. Desde aquí, lo único que se procede es a llevar el vehículo al centro de restricción vehicular, y a suponer las órdenes de la autoridad competente de tránsito del Cantón Puerto Viejo.